Si en Verona fue famoso el antagonismo entre Montescos y Capuletos, en Capibaracuén no lo era menos la enemistad que separaba a los Echevarne de los Teixeira. Aunque, para decir verdad, era solamente entre los respectivos jefes de la familia que impusieron a sus miembros las consecuencias de su rencor. El asunto se originó durante una de las fiestas patronales, cuando ambos, un poco alegres, se desafiaron a una pulseada y don Tomás, el vasco, consiguió vencer a don Casimiro, el gallego. Victoria que el segundo se negó a reconocer, alegando a su adversario. Había dado el envidión antes de la señal del comienzo. Estos gaitas son buenos para el lengua. Sí, sí, se pavoteaba el vencedor, pero son flojazos para otras cosas, y reía sonorantemente golpeándose los muslos con las palmas. Más vale ser flojo, pero enrao, y no como tú, cura de vacas, barbotol perdidoso. ¿Qué pretendes decirme con eso, cura de vacas? Se amoscó el éuscaro. Que batizás con agua la leche que de ella sacas, hombre. Menos mal que se interpuso el comisario porque si no hubieran llegado a las manos. Pero, sin embargo, la grieta, así abierta, se fue ahondando con el tiempo. Y si bastaba referirse a don Tomás para que don Casimiro le diese un ataque de hígado. La sola mención del nombre de este último ponía al primero en un estado próximo al histerismo. Pero el amor que ignora estas pequeñas minucias hizo que la amistad que de niño estuvieron Maric Suechevarne y Santiago Teixeira, aunque interrumpida por las desvanecias paternales. En una pasión irrefrenable que les hizo arrostrar las amenazas de los mayores para seguir con su romance. —¿Sabés a quién vi ayer rodando por lo del Vasco? —dijo cierta vez el cabo Leiva a don Frutos. —El comisario. —Ya me lo imagino a Santiago. —Justo. El mismo y Pamisa iban a ver con la marichua escondida hacia el padre. Si le agarra al padre, flore paliza levadar. Y si se entera el gallego, don Casimiro no le deja al hijo un hueso sano. Es irracional se atosudez de los progenitores en impedir el lidilerio de los hijos. Intervino el oficial Arzázola. Hay cada uno. Don Frutos. ¿Qué sabía de la cerrada oposición de don Filemón a los amores de la hija con su subordinado? Sonrió y dijo. —Vos también desollás por la misma herida. Pero los padres son los padres, y los hijos les deben obediencia. —Si fuera yo, ya me lo hubiera llevado en anglas, y dejado al viejo que se coma las uñas. —Exclamó Leiva. —Y, a propósito, vos sos buen jinete, ¿no? Preguntó Don Frutos con aire inocente. —Sí. ¿Y qué tiene? Respondió el oficial. Pero, luego, al darse cuenta de la insinuación, enrojeció y dijo. —Nos va a acostar, pero tarde o temprano el padre de Isabel va a ceder y seremos felices. Siempre que la muchacha no se canse y se mande a mudar con otro. Se burló Leiva y escapó por el patio para no escuchar la aireada respuesta del enfurecido Garán. Los sucesos se fueron encadenando con rapidez y obligaron a una desusada actividad en la comúnmente tranquila comisaría de Capibaracue. Primero fue un peón de que Don Tomás, al salir con sus tarros para el reparto, halló a Santiago caído al pie de un rugoso urunday, al margen del camino, con una herida sangrante en la cabeza y presa de una conmoción cerebral. Avisó a los dueños del tambo y lo llevaron inconsciente. En medio de los inconsolables lamentos de Marixu, el doctor Levingi, que vino a toda prisa, aconsejó que no se moviese y que lo atendiese en la casa de los Echevarne. El vasco, al oírlo, dijo. —Doctor, mi casa y todo lo que tengo puedo disponer para el cuidado del muchacho. —Pero eso sí, que Don Casimiro, Tomás —reprochó suavemente Doña Anunciada, su mujer. El hombre se frotó las manos desesperado y se rindió. —Bueno, pues que él y toda su familia vengan para atenderlo si quieren. —Sí, sí. Total, el pobre Santiago no tiene la culpa de tener el padre que tiene. Poco después, un agente trajo el caballo herido que había hallado vagando por las cercanías del lecho. Estaba bien, ensillado, junto a la montura que tenía colgada una pequeña vajilla, donde hallaron varias mudas de ropa, un poco de dinero y otros objetos. —Parece que el muchacho estaba listo para mandarse a mudar y llevarse a la muchacha, manifestó en Frutos. —Y bien que hubieran hecho para darle una alición a los padres que se oponían, confirmó a Leiva. Pero las cosas se complicaron. A los pocos minutos, llegó Don Casimiro furioso y echando chispas. —Señor comisario —dijo. Y se detuvo para recuperar el aliento. —Buenos días, primero —exclamó Don Frutos. —Buenos días, señor Casimiro. Volvió a repetir con su voz grave y la laico. —Vengo a denunciar a don Tomás Echevarne por tentativa de asesinato a mi hijo y secuestro. —¡Epa! —Sujete un poco que se va a llevar por delante de tu hito el código penal. Soy un ciudadano que paga sus impuestos y exige justicia. —Principiemos por el principio. —¿Quién le dijo que el vasco lo quiso basuriar al Santiago? —Nadie, pero es lógico. —Resulta que me he enterado que el muy mostrenco de mi hijo resolvió raptar a la hija de don Tomás. Y es seguro que este lo sorprendió y le dio de garrotazos hasta dejarlo como está. —Después. —¿Por qué no quiere que lo traigan a casa? —Porque el médico lo ha prohibido. Dice que si lo mueven del estado que está, podría morirse. —Pero allí corre riesgo de que lo envenenen o qué sé yo. —No se aflija que Naides lo va a cuidar mejor que su novia, la Marixa. —Esa mujer no es su novia. —Respite, don Casimiro, que esa muchacha es digna de tu hito los elogios. —Y no será su novia pa' usted, pero lo es pa' el Santiago, que es lo que importa. —Bien, no discutamos. —Mantengo mi acusación contra don Tomás. —Él y nadie más pudo haberlo herido. —¿A mí? —Sí, a usted y a don Tomás, que con sus peleas han causado tu hito esto. —Son cosas nuestras. —Buenos días. —Buenas, don Casimiro. Don Fruto salió a acompañarle a Leiva a efectuar sus investigaciones. Volvió bastante preocupado y reuniéndose con el oficial comenzó a debatir el asunto. —¿Sabés que en esta cuestión del santiguito estoy majo orientado que mago a medianoche? No sé pa' dónde agarrar. ¿Quién golpea al muchacho y casi lo manda pa'l otro laú? —Es indudable que, siguiendo las leyes de la lógica, nuestras sospechas deben dirigirse a quien tenga un motivo. O sea, lo que dice que debemos hacerle caso a don Casimiro y meterlo preso a don Tomás. —¿Y quién otro podría ser? Descartemos el propósito de robo porque consigo tenía objetos de valor y sobre su caballo hallamos a otros que podrían dentar a un ladrón. —Miro, oficial. Don Tomás es un hombre bueno, capaz de arranques pero leal. Además, habiligüé por los piones y otras personas. Y supe que sabía costau y recién al otro día conocía la cosa. —Pudo muy bien haberse levantado y volver. —No, se durmió a tuita la noche de un tirón. —Me lo dijo Doña Enunciada, su mujer. Y ella no es capaz de mentir. —Me asombra la fe que concede usted a la palabra de cierta gente. —A la palabra de la gente buena, oficial. —Todavía entre nosotros creemos en el valor de la palabra y tanta fe tenemos que la usamos pa' curar. —En fin, veremos. —En demás tengo que saber con qué le pegaron. Busqué el arma y no la encontré. El asaltante le había llegado consigo. El caso es que Naides vio a Dengun extraño rodando. Es una calle solitaria. Y bien pudo disimularse entre las sombras. Pero esto más parece la cosa diablo. —Jauleando el diablo. Terció a Leiva. Me dijo Doña Pancracia que a la madrugada ella oyó ruido en la calle, abrió un postigo de la ventana y vio dos ojos brillantes. Después oyó ruido de las cadenas. —Es lo que faltaba. Saltó a arzar sola. —Que ahora le quieran echar la culpa al demonio. Justamente en ese momento llegaba el doctor Levinsky y Don Frutos le preguntó. —Diga, doctor, ¿viene a verlo de Santiago? Efectivamente lo encontré bastante reanimado. Felizmente es joven y tiene la cabeza dura. De manera que salvará. No dijo nada y la toqué. Aproveché para interrogarle al respecto y me contestó que descendió del caballo y, como es manso, lo dejó sin atarlo. Que no había nadie en la calle, al parecer. Pero fue caminando medio enganchado para no ser visto. Cuando, de pronto, sintió un golpe al costado. Otro terrible en la cabeza y ya no supo más. —¡Jesús chellara! —Jesús mi dueño. —exclamó Leiva y se persignó. —Eso Nicó parece cosa al malo. —Diablo o no diablo, vamos a tener que encontrarlo. Sentenció Don Fruto. —Lo mejor es, continuó el galeno. Ya que Don Tomás no se pone al muchacho. Parece que antes que se lleven a su hija a escondidas, prefiere dar consentimiento. —¿Y Don Casimiro no va a verlo? —¿Qué no? Aide se pasa ahora junto al hijo. Pero no lo mira ni siquiera Don Tomás. —Pero asómbrese. Cuando lo saqué al patio y le dije que mañana podría llevarse al muchacho, mirando a todos lados, me contestó. —Déjelo aquí, doctor. Yo y mi mujer ya estamos viejos y pienso que nadie podrá cuidarlo como Marixu. —Está bueno, murmuró Don Frutos. Solo entonces nos falta agarrar al diablo. Vamos a buscarlo otra vez. Salieron los tres policías y pronto llegaron al lugar donde habían hallado al herido. —Aquí estaba Tirau. —Ahí se ve un poco de sangre sobre el pasto, explicó el comisario. Se acercó al lirunday y observó el tronco. —Mira, aquí está medio astillau. Y hay pelos. —¿Habrá chocado el caer? —sugirió el oficial. —¿O le habrán pegado contra él? —Por eso no encontramos el arma. —No puede haberse enredado entre los yuyos y caído contra el árbol, dijo el cabo. —Puede, pero el golpe no hubiera sido tan tremendo. Conduciendo a los caballos de las riendas, volvieron al camino hacia el pueblo. Don Frutos marchaba lentamente, escrutándolo todo con la penetrante mirada de sus ojillos oscuros. A veces cruzaba de una cerca a la otra. A ratos se inclinaba y observaba las huellas de la tierra sobre el camino. Y observaba las huellas sobre la tierra del camino. —Era el diablo. —No hay duda, sentenció Cabo Leira. Estas iban a estar en pecau y Dios los castigó. —¿En qué quedamos? —¿Dios o el diablo? —le inquirió Arzázola. —Ahí está, ya me isolé otra vez. —Bueno, fue Dios que lo mandó al diablo, pues. El comisario, mientras tanto, observaba el cerco de una casa próxima en cuyo amplio patio que se verían diversos animales. Ovejas de pelu lacio, cabritos juguetones, un chivo de barras apostólicas atado a un poste por una cadena, varios terneros, gallinas, pollos, etc. Don Fruto golpeó las manos y desde la casa salió un viejo criollo que, al reconocerlo, apresuró el paso. —Hola, Don Frutos. ¿Qué paz se le ofrece por acá? —Dime, cabrera. —¿Anoche se te escapó el chivo? —Sí, rompió la cadena. —Y me abrió el cerco para irse al camino. —Jaja Harry, el comisario y sus acompañantes que le acercaron para conocer la causa de repentina alegría. —¿Qué es lo que le provoca tanta gracia? —preguntó Arzázola. —No digas arquilesios, clonfrutos, reprochó Leiva. —Mirá, allá lo tenés a tu diablo y al causante de la herida de Santiago. —¿Cómo? —¿El chivo? —Sí, mijo. Por la noce se le escapó. Y ese fue el ruido de las cadenas que oyó la vieja pancracia. —¿Y qué tiene que ver con la herida del muchacho? —Pues que a la media luz de la madrugada el animal vio un bulto a Gachau y se le fue encima. Vino de atrás y le encajó un topetazo que le mandó de cabeza contra el árbol y lo desmayó. —Puede ser, esos animales golpean con fuerza. —Eso quiere decir que Don Tomás queda libre de la acusación. —¿Pero habrá que meter preso al chivo, entonces? —preguntó Leiva. —No, replicó Don Frutos. Y la voz eterno se verá. —Al que voy a poner preso es al dueño si no arregla mejor el cerco. —No a de, Don Frutos, respondió el temeroso Cabrera.